Hola, soy Alberto, tengo 53 años y una hija. Y en el Día del Padre, creo que a todos los padres les va a ser más o menos lo mismo, que es la felicidad de tener hijos, que por eso somos padres, gracias a ellos. Así que a todos pasarla bien y pensar en ellos, sobre todo, más allá del festejo del Día Nuestro. Soy Yasmín, este es mi primer año de catequesis. Y les quiero agradecer un feliz día a todos los papás del mundo, en especial a mi tío y a mi papá, Jorge y Daniel. Hola, soy Guadalupe y quiero saludar a todos los papás de la ciudad. Hola, soy María Paz y quiero saludar a todos los papás de la familia. Hola, soy Soledad, quiero saludar a todos los papás de la misa. ¿Y por qué quieren saludar a todos los papás? Porque es groso. Porque es lindo. Porque es bueno. ¿Y qué le quieren decir a todos los papás? ¡Feliz, feliz, 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 papá! Y ahora, ¿quién voy a presentar? A Santiago, a Ciro, a Selena, a Valentina, a Valentina, a Micaela, a Martín, a Nico, a Juan Manuel y a Juan Carlos. Y queremos desearles a todos los papás del mundo un muy feliz día. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Que estamos muy felices de nuestros papás y les queremos dar gracias por los asados de los domingos. Por ser un cap. Por ser lindo. Por... Por... Ay, porque me ayuda. Por ser buena. Porque me ayuda me hace lo menos. Por todo eso, papás, les deseamos un muy feliz día. ¡Feliz día! Vamos a conectar conmigo siempre. Gracias por ser un ejemplo de nuestra vida. Para hacerles lo mejor, te amo. Nosotros cuidaremos de lo que hacen. ¡No bendiga a todos los papás del mundo! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Mi padre está en los secretos. Mi padre está en los secretos. Mi padre está en los secretos. Mi Padre está en lo secreto Mi Padre ve 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 los secretos Mi Padre conoce mis 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 secretos Conoce mis secretos Mi Padre está en los secretos Mi Padre ve en los secretos Mi Padre ve en los secretos Mi Padre conoce mis secretos Conoce mis secretos Mi Padre está en los secretos Mi Padre está en los secretos